Bueno hombre, bueno el toro, arriba, se fue, se lo quitó, se lo quitó este toro, el papricho, el papricho, esto es de los canelos, es un excelente toro, el papricho, vibra la emoción de la noche, con este lindo toro. Sonido delante del techo, se vivía, el espectáculo, más de 8 metros, volar, volar a Buenos Aires, este es el capricho, estas son las monumentales, participación del campeonato de monta de Rochas, 2009.